bienvenidos a yo fútbol el canal de la información del fútbol ecuatoria javier desde ecuador en guayaquil eres tendencia se habla mucho de la noche amarilla te llamaron te comentaron algo la noche amarilla fantástica la vi la verdad que me gusta mucho me gustaría estar hay posibilidades de que esté de enero por allá ojalá ojalá que pueda ser invitado conozco bien a los dirigentes tengo buena relación y me gusta mucho lo que hacen con ese club javier como es de los jóvenes jugadores de ecuador bien yo creo que también ecuador como venezuela son selecciones que apuestan mucho a los jóvenes y a los jóvenes hay que darle tiempo oficial gente santiago jordana muy cerca de ser refuerzo de universidad católica 2024 santiago jordana muy cerca de ser el delantero de universidad católica si al independiente estaría en la mira de mariano andújar arquero argentino actualmente tapa en el estudiante de la plata también estuvo de arquero en el napoli de italia si mariano andújar muy cerca de ser el nuevo arquero tras la posible salida de muñecese ramírez al fútbol internacional si mariano andújar muy cerca de ser el arquero 2024 de independiente del valle javier es un soltero alega del giro por eso no la posible llegada de jefferson soltero alega de quito pero esto es completamente falso el 24 de ml de gentes y tres jugadores estadía muy cerca de renovar con ml y no saldrían de ml gente fernando león pedro ortiz y aníbal chalaz y queda para el año 2024 la renovación 2024 de ml 2024 león chino me dijeron rápidamente para decirle ya llegaron a un acuerdo con el jugador y ya se firmó con el jugador y ya entramos en tengo entendido en contacto con 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 san luis para que precisamente ml defina lo del tema del pago pues no sé exactamente cómo va a terminar haciendo esas negociaciones porque igual varios compañeros también están sobre esa información a mí me dijeron cómo es el la situación con aníbal chala al aníbal chala ml le notifica el representante que va a ser ejecutada la cláusula de compra del futbolista por las condiciones que ya se habían dicho hace seis meses de ortiz va a jugar por ml tres temporadas más me lo dijeron y de hecho chino el día viernes yo tuve la conversación con alguien muy importante en el club y me dijo a partir del día lunes o durante la semana vamos a empezar a hacer oficial muchas buenas noticias por el club la posible llegada de juanito casares al fútbol ecuatoriano actualmente el jugador estaría libre pero regresaría a independiente dueño de su pase gente si juanito casares está muy lejos de ser volante de barcelona 2024 juanito casares que ha pasado por el américa el independiente de argentina fluminense corintia estaría muy lejos de llegar otra vez a barcelona 2024 oficial gente el niño jugador brasileño de 25 años que decidió con guayaquil city fue ofrecido a barcelona 2024 si lateral derecho fue ofrecido a barcelona gente si traje el descenso de guayaquil city el niño fue ofrecido a barcelona para la temporada 2024 gente si lateral derecho o extremo fue ofrecido a barcelona si el niño jugador que ya estuvo en la órbita de barcelona fue nuevamente ofrecido a barcelona y y y Gracias por ver el video.